Uno nunca está preparado para cosas como estas Y cuando sucede, el dolor es inevitable Es cuando perdemos a un ser querido A ti Nercito No entiendo como hay gente mala que dura tanto en la vida Gente baja, falsa, hipócrita que hacen daño sin medida Sin embargo hay gente buena que no quieren de verdad Que se nos van dejando la huella de una bonita amistad Gracias por esas mañanas en que estrechabas mi mano Gracias por el tiempo juntos por ser un gran ser humano Gracias Nercito mi hermano por ser honesto conmigo Y demostrarme que aún existen los buenos amigos Gracias por elogiarme todos mis temas de rap Gracias por tu apoyo brother, por tanta sinceridad Gracias por la buena vibra, por tratarme sin maldad Gracias por darnos a todos una lección de humildad Pero duele que te vayas sin poder darte un abrazo Y que a tu familia dejes destrozada en mil pedazos Duele tanto mi hermanazo que no se encuentra consuelo Ayer le sonreíste al mundo, hoy te nos vas al cielo Qué triste tener que decirte adiós mi querido amigo Un honor fue conocerte y poder compartir contigo En el reino del Señor tú serás bien recibido Y en otra vida algún día estaremos reunidos Donde quiera que te encuentres háblame que yo te escucho Nos veremos allá arriba pa' seguir dándonos chuchos Todos te queremos mucho, fuiste una bella persona Aunque ya no estés aquí tu luz no nos abandona Aún tengo tu imagen plasmada dentro de mis pensamientos Siento que todo es un cuento que nunca ha pasado nada Que voy a volver a verte sonriendo, me hago idea Y ofreciéndome tu ayuda de forma desinteresada Pero veo reflejada en muchas caras la tristeza Y es que esa forma de marcharte nadie la esperaba Tu mamá desesperada, tu hermana que se ahoga en llanto Tu familia, tus amigos, todos te extrañamos tanto Tanto dolor es imposible soportar Cuando tenemos que decirle adiós a un ser que tanto queremos No podemos evitarnos este nudo en la garganta La nostalgia de no verte entre nosotros es tanta Que mucho trabajo cuesta aceptar que ya no estás Y que a un mejor lugar te vas para descansar en paz Pero siempre quedarás en la memoria de todos aquellos Que con tu compañía vivieron momentos bellos Que triste tener que decirte adiós mi querido amigo Un honor fue conocerte y poder compartir contigo En el reino del Señor tú serás bien recibido Y en otra vida algún día estaremos reunidos Donde quiera que te encuentres háblame que yo te escucho Nos veremos allá arriba pa' seguir dándonos chuchos Todos te queremos mucho, fuiste una bella persona Aunque ya no estés aquí tu luz no nos abandona Partiste de una manera tan inesperada Que la mayoría de nosotros nos encontramos sorprendidos Y nos costará trabajo superarlo Pero vivirás en el corazón de todos nosotros Que Dios te dé el descanso eterno Adiós amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!